hey qué tal mi gente bienvenidos una vez más a tu canal cuánto generan los youtubers y el día de hoy vamos a estar analizando un canal súper súper controversial ya sea para bien ya sea para mal vamos a estar hablando del canal de jose torres el rey de alto mando y vamos a estar analizando este canal de una vez por todas luego de tantos canales que hacen análisis de este mismo con diferentes controversias por todo todo lo que genera pues este este youtubers muchos dicen que es un hipócrita muchos dices dicen que es un egoísta que es un ingenuo o otros pues dicen que es un excelente artista que se lo merece todo lo que ha logrado pero nada yo quiero que tú veres aquí abajo en los comentarios cuál es tu opinión acerca de jose torres y el comentario más genial lo voy a fijar en el chat entonces pues básicamente en este canal cuánto generan los youtubers lo que voy a hacer es analizar cuánto genera jose torres el rey de alto mando en su canal de youtube así que siéntate relájate y ponte cómodo porque hoy te decimos cuánto genera jose torres y básicamente lo primero que vamos a hacer luego de haber hecho esta introducción pues vamos a ir al apartado de social blade porque quiero que pues analicemos algo aquí miren social blade es una página totalmente pública ustedes tienen totalmente acceso para corroborar estos datos que vamos a arrojar en esta plataforma en este vídeo de cuánto generan los youtubers y básicamente este canal a pues lo que me gustaría decir rápidamente antes de empezar con el análisis ya que no son datos dado al azar es que esos datos que vemos aquí que dice en la plataforma cuánto ellos están ganando en la plataforma no es totalmente exacto no es pues algo aproximado dice que ganan de 389 a 6 mil 200 dólares pero no nosotros vamos a hacer un cálculo y luego vamos a determinar ya de manera exacta cuánto ganan ellos en esta plataforma así que ponte cómodo y vamos a ir a primero hacer el análisis en la plataforma de youtube miren aquí vamos a analizar pues tenemos aquí su página principal donde tiene este vídeo ya de hace más tres años tiene más de dos millones de visitas por aquí tiene los vídeos subidos por aquí tiene los shorts esta información no es suficiente voy a irme al apartado vídeos y aquí voy a analizar tres datos bastante interesante voy a analizar el apartado más popular voy a analizar la fecha de carga más antigua y voy a analizar la fecha de carga más reciente en ese orden voy a analizar primero la fecha de carga más reciente y vamos a ver qué tal fíjense aquí voy a analizar sólo cuatro vídeos de cada parámetro tenemos por aquí hicimos este concurso de baile para regalar una computadora y quién cree que se la ganó bueno por aquí vemos uno de sus vídeos ya haciendo pues ayuda y ese tipo de cosas así que no entiendo por qué la gente pues lo critica tanto si tú tienes alguna razón déjame en los comentarios para yo entender por qué porque bueno aquí está ayudando este vídeo tiene más de tres mil visitas y solamente fue publicado hace tres horas por aquí tenemos mira cómo se mira miren cómo se puso mi presentación en alabama este vídeo tiene más de 11 mil visitas y por aquí otro vídeo que se titula hace tres días que quise hacer esto tan bonito por más ocupado que ande siempre me daré tiempo y por aquí tenemos otro último vídeo para comentarlo que se titula ustedes qué opinan sobre sobre esto yo creo que estas personas tienen toda la razón este vídeo tiene más de 13 mil visitas alcanzadas pues nada vamos a ir a la fecha de carga más antigua para ver esos primeros vídeos ese inicio del canal de josé torres y vamos a darle a ver qué lo que por aquí tenemos pues los primeros vídeos subidos a su plataforma bastante joven fíjense bastante diferente un poquito más refinado se ve y por aquí tenemos pues diferentes vídeos con el acordeón con la banda y básicamente todos estos vídeos son de aproximadamente hace 10 años cada uno de ellos y nada vamos a analizar ya que esta parte no es tan interesante pues simplemente hacía vídeos sobre música y todo eso ya hace otro tipo de contenido aunque sigue haciendo su música y por aquí vamos a analizar el apartado de más popular aquí vamos a analizar de una vez por todas estos vídeos que superan los millones de visitas en el canal de josé torres vamos a ver cuánto genera josé torres el rey de alto mando por aquí tenemos vídeos por ejemplo de hace un año este vídeo tiene más de 2 millones 100 mil visitas y se titula la muchacha interesada por aquí tenemos otro vídeo de hace tres años que se titula contigo josé torres el rey de alto mando tiene más de 2 millones de visitas bastante interesante por aquí tenemos otro vídeo que se titula receta para la tos seca con más de un millón 100 mil visitas hace un año y por aquí tenemos otros vídeos también de hace un año o sea básicamente esos vídeos más populares están dentro de un año o diez meses lo que nos lleva a decir y a destacar que su canal ha estado creciendo en el último año y nos llega a decir también que ha aumentado sus ingresos también de manera paulatina durante los últimos años y durante específicamente el último año bueno luego de haber analizado pues su canal de youtube quería hacer esto de verdad primero que todo me voy a suscribir porque lo veo bastante interesante bastante contenido bastante completo así que de manera muy sincera les pido que se suscriban a este canal y que también se suscriban a este canal donde están viendo este vídeo cuánto generan los youtubers ya que voy a estar subiendo vídeos todos los días y coméntame aquí abajo a qué otro youtuber te gustaría que analicemos y nada ahora vamos a irnos a la parte de los cálculos y aquí quiero hacer algo un poco dinámico vamos a ir al apartado de social blade y voy a decir esto en modo metralleta para irnos al punto que todos queremos saber cuánto está ganando josé torres el rey de alto mando en su plataforma de youtube obviamente esto es sin las presentaciones que hacen vivo y pues toda la publicidad que debe de pagar por su instagram y otras redes sociales simplemente vamos a determinar cuánto genera en youtube josé torres el rey de alto mando entonces lo que voy a hacer es en modo metralleta vamos a dar estos datos bastante interesante para el cálculo vemos que ha subido 936 vídeos a la plataforma tiene 237 mil suscriptores ha alcanzado más de 34 millones de visitas alcanzadas en total es un canal creado en eeuu es un canal de música aunque últimamente sube vídeo tipo blogs y también es un canal creado en el 29 de abril del año 2008 fíjense es el canal número 270 en eeuu y vamos vemos aquí que ha generado 4000 suscriptores durante los últimos 30 días una cantidad bastante inferior que lo que no suele o suele conseguir josé torres el rey de alto mando su media está por ahí por los 8 mil suscriptores 10 mil suscriptores de manera mensual y vamos por aquí que ha alcanzado un millón 557 mil visitas alcanzadas en su plataforma ya hablamos de aquí de esta parte de los cálculos que esta parte no es real para ello vamos a hacer un cálculo a continuación y vamos a abrir directamente la calculadora y pues vamos a decir lo siguiente vamos a tomar el millón 557 mil visitas vamos a decir un millón 557 mil visitas entonces esto lo tenemos que dividir dentro de mil si eres nuevo en el canal o no lo sabías youtube paga por cada mil visitas alcanzadas entonces vamos a ver esto lo da aproximadamente mil 557 visitas brutas pero tengo que dividirlo dentro de dos porque no cada vez que entro a un vídeo del canal de josé torres no va a salir un anuncio entonces vamos a dividirlo dentro de dos para sacar ese promedio más sumo exacto decimos que vamos a redondearlo en 780 visitas monetizadas y esto lo tengo que multiplicar por el cpm de esos canales que rondan entre los tres dólares cuatro dólares aproximadamente pero para no elevarnos para no dar un dato por encima pero tampoco para dar un dato por debajo voy a multiplicarlo por tres puntos cinco dólares a ver qué tal miren aproximadamente está ganando unos dos mil setecientos treinta dólares aproximadamente en esta plataforma así que voy a llevarlo esto a pesos mexicanos para ver qué tal a ver cuánto sería esto aproximadamente en pesos mexicanos y serían unos a perece que aquí me tiró el cálculo mal serían unos 55 mil pesos mexicanos la verdad no sé si esto es mucho dinero o poco lo estado en méxico todavía pero déjenme los comentarios a ver qué tal y bueno lo llevé a la moneda de mi país el peso dominicano y aquí si es bastante dinero con esto es una muy buena muy buena cantidad con eso se puede hacer muchas cosas aquí y bueno espero que le haya gustado el vídeo del día de hoy cuánto gana josé torres el rey de alto mando déjenme acá abajo porque es tan criticado este canal y sobre todo si le ha gustado este vídeo no olviden dejar su like no olviden suscribirse y comentarme a qué otro youtuber le gustaría que analicemos gracias sinceras nos vemos en la próxima bendiciones familia